Saludo con mucho cariño a todas las familias poblanas, mi saludo, mi bendición con motivo de estas fiestas tan hermosas de la Navidad, a celebrar nuestras fiestas cristianamente, a reunirnos en familia, pero solo la familia, para seguir cuidándonos, los papás, los hermanos, para arrullar al niño Dios, para cantar villancicos, para agradecerle a Dios nuestro Señor este misterio tan hermoso del nacimiento de Jesús, y hacer la costadita, son días hermosos que nos conmueven por la ternura del niño recién nacido y recostado en el pesebre, con la alegría propia de sabernos amados por Dios, quien envía al Verbo Encarnado, para mostrarnos el camino del amor al Padre, y a nuestros hermanos, y a nosotros mismos, me dirijo pues a todos y cada uno de ustedes, a todas las familias de nuestra Arquidiócesis de Puebla, para desearles una Navidad llena de paz, de fe, de esperanza, que en cada uno de sus hogares, que en sus lugares de trabajo, que en sus comunidades, reine siempre el amor de Dios y la caridad. Que estos días de Navidad sean motivo para acercarnos a los más vulnerables, a los que están lejos y solos, que sientan la presencia generosa de todos nosotros. Le pido pues a Dios que los bendiga, que bendiga a sus familias, y felices fiestas de Navidad. Felices Pascuas de Navidad.